Promociones Domingo García presenta por la red de emisoras del país desde lleno adentro la gran pelea por el título nacional semicompleto entre Juan Hilario y el Silbón Juan Hilario el parrandero y su enemigo el Silbón Pelearon unos 100 rounds, fue un combate de emoción Ante 30.000 personas se llevó la exhibición Por supuesto el que ganara se titulaba campeón Anunciaron la pelea, el peso y la condición Por tres caídas en un round pierde sin apelación Se gana por noco técnico y el de fulminación Pero si no se produce se gana por decisión Al centro del cuadrilátero los condujo el carreador Suena la campana y salen a tirarse y ver a flor Juan Hilario muy sereno persigue a su contendor Pero el flaco canilludo era muy bailoteador El primer round fue de estudio, patadas y empujón En el rostro de Juan Hilario se notaba un rasguñón Se terminó el primer round, cada quien fue a su rincón Se confuera dijo referee, vuelven a seguir en acción El hueso muy atoroso pero sin preparación Se descuidó y Juan Hilario le dio el primer manotón Ahí se puso los patines y corría más que un camión Juan Hilario persiguiéndolo se le escuchaba el talón Lo llamaron a pelea o daban la decisión Se bajaron cuerpo a cuerpo, la cosa cogió presión El flacucho pegó un golpe pero fue de refilón Juan Hilario repostó a la cara y el mentón Salieron hasta el salrón pero con más precaución El flaco abriendo la boca, buscando respiración Se bajaron puño a puño, se escuchaba el cocorrón Le sonaban las costillas como saco de algodón Estamos en el cuarto asalto de esta pelea pautado 10 Pega Juan Hilario a una derecha a la cual reposta el silbón Ya vea una, dos, tres veces sin efectividad al silbón Conver fuerte por parte de Juan Hilario quien pega y da dos pasos hacia atrás La pelea señores se ha tornado fuerte en este asalto Entra con el jazz del silbón quien recibe una fuerte izquierda por encima de la guardia Repite el jazz que se pierde, fuerte a la derecha al mentón La ha sentido Juan Hilario señores quien se va contra la cuerda Se está cayendo señores, se cae Juan Hilario Juan Hilario tambaleó a causa de un resbalón Con esas poquitas fallas se embalentó el silbón Pero pujil parrandero muy incredul y burlón Le echaba hasta con los dientes y se lo llevó a un rincón Pero el alburucho viejo moviendo su esqueletón Pegó un gancho en la mandíbula y se lo mandó al terrón Juan Hilario cayó al suelo en muy mala condición Empezaron a contarle, vean las bromas como son Uno, parece que no se para Dos, le aplicaron una opción Tres, apenas abrió los ojos Cuatro, tiene buena pulsación Cinco, seis, siete, ocho Se paró como un varón Tirando a diestra y siniestra Sin ninguna compasión Pero el finfin guanarense que ya se creía campeón Recibió tremenda mano y una combinación Conseguieron cuerpo a cuerpo, hubo una amonestación Caen al clín y se separan sin ninguna intervención Pero Juan el parrandero que aspiraba al cinturón Le cogió el lado de montar por un solo callejón El alburucho cayó de un enorme pescozón Como si le hubieran dado con una mano de pilón Y el público de pie gritaba con emoción Ya se escuchó Juan Hilario, remata ese esqueletón Y clarito en altavoz se escuchó la narración Dos, cuatro, seis, ocho, diez Juan Hilario es el campeón